Pues que ya copie el... Sí, 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 igual lo estoy copiando en el cuaderno. Bueno, si quieren copiarlo en el cuaderno, no pasen al libro. Igual sirve de ejemplo a ustedes. Ok, tíche. Bienvenido. Tenemos aquí que sacar la raíz cuadrada de 1024. Entonces, nuestro primer paso era dibujar nuestra tablita, ¿verdad? Espero que en el libro ya nos hiciera un favor de dibujarnos. Entonces, ya tenemos dibujada nuestra tablita. Segundo paso. El segundo paso, niños, es formar una pareja de derecha a izquierda. En este caso, ¿cuál sería la pareja? Veinticuatro, tíche. Veinticuatro, muy bien. Formamos la pareja con cuatro y con dos y nos queda el número veinticuatro. Muy bien. Lo marcamos aquí con color y... Muy bien. Ahora, vamos a identificar el número que quede fuera de la pareja. ¿Cuál es el número que quedó fuera de la pareja? El diez. Diez. Muy bien. Ahora, nos vamos a ir a nuestras fichas y van a buscar ustedes el cuadrado perfecto que más se acerca a diez. El cuadrado perfecto es el número de nueve. Nueve, tíche. Nueve. Nueve. El cuadrado perfecto que más se acerca a diez, ¿cuál es? Nueve. Nueve. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, van a agarrar ese nueve y lo van a colocar abajo del diez. Y se lo van a restar. Pero antes de restárselo, aquí en la parte de la respuesta tienen que colocar cuál es la raíz cuadrada del número que agarraron. Tres. Se agarraron el nueve. ¿Cuál es la raíz cuadrada? Tres. Tres. Muy bien, muy bien. Ahora que ya ustedes colocaron el tres, que ya colocaron la respuesta, ahora sí ya pueden restar. ¿Cuánto es diez menos nueve? Uno. Uno. Muy bien. Entonces, colocamos aquí uno. Mi respuesta. Ahora bajamos esta pareja que formamos al principio, que era el veinticuatro. Ya la bajamos. Nos queda el número ciento veinticuatro. Bueno, tenemos que bajar también este tres, pero para poder bajar este tres. Hay que multiplicarlo por dos. Por dos. Exacto. Muy bien. Lo tengo que multiplicar por dos. Igual a seis. Me da seis. Muy bien. Ahora, en este cuadrito amarillo y en este otro cuadrito amarillo, tienen que ir el mismo número. Aquí es donde ustedes tienen la duda. Miren, hay que buscar un número que acompañe al seis y que al multiplicar por ese mismo número que ustedes hayan elegido, les dé ciento veinticuatro. Sí. El dos, teacher. Vamos a ver. Dos, teacher. Entonces, miren pues, los que no han entendido este paso. Si yo elijo el dos para acompañar al seis, formo el número sesenta y dos, pero lo tengo que multiplicar por ese mismo número que eligieron para acompañar al seis. Como yo elegí el dos para acompañar al seis, después lo tengo que multiplicar también por dos, que fue el número que yo elegí. Yo no puedo cambiar de número. Aquí por eso pinto de amarillo, porque en los dos cuadritos amarillos tiene que ir exactamente el mismo número. Siempre. Ticho, sobre el problema que ahí no nos cabe el otro dos. ¿Dónde no les cabe? El otro dos. Solo nos dieron dos cuadritos. Padritos. Ah, pero lo tienen aquí abajo, miren. Ustedes lo tienen aquí abajo, dice. Ya lo de su frete, es como que si fuera una operación de las que opiamos en el cuaderno. Ah, ustedes lo tienen aquí abajo así, miren. Es lo mismo. No importa, ¿sí? Ustedes colóquenlo ahí, lo voy a hacer yo aquí como está en el libro, pero ya saben que a mí me gusta colocarlo para los lados, pero aquí en el libro lo están colocando para abajo, pero no va a afectar, porque de todos modos es la misma operación, ¿sí? Entonces, niños, buscamos un número que acompañe al seis y que multiplicado por ese mismo número nos dé ciento veinticuatro. En este caso va a ser dos, ¿verdad? ¿Qué da, teacher? Sesenta y dos por dos, ¿cuánto nos da? Ciento veinticuatro. Ciento veinticuatro exactos. Entonces vamos a restar ciento veinticuatro. Ciento veinticuatro menos ciento veinticuatro quedaría cero. Muy bien, nos tiene que quedar cero siempre aquí y como el dos sí nos dio, sí nos ayudó a que nos diera este resultado, entonces quiere decir que el dos es el número que pasa en la respuesta. Entonces la raíz cuadrada de mil veinticuatro en este caso sería treinta y dos. Treinta y dos. Sí, ya tenemos con esto nuestra primera radicación resuelta en este ejercicio. Vamos con la segunda. Ya todos copiaron esta para poder colocar la segunda. ¿Por qué en el libro dice que hay como en la donde se marca la raíz cuadrada y como un dos pequeño? Porque no les expliqué yo, pues, que la raíz cuadrada lleva un exponente dos, pero no es obligatorio ponerlo. Sí, teacher, pero hasta el resto llegué. La raíz cuadrada siempre, siempre va a llevar un exponente, un índice dos aquí afuera, pero no es obligatorio ponerlo. Cuando no esté puesto, ustedes, ¿qué les expliqué yo? Que siempre, siempre, siempre van a saber que aquí va a haber un dos, aunque no esté puesto, ¿sí? No va a haber ni un tres, ni un cuatro, ni un cinco. Pero eso no afecta en nada. No afecta en nada. Como les digo, el dos no se pone, la mayoría de veces no se pone cuando trabajamos raíz cuadrada. El dos no se pone. Porque si quisiéramos decir otro tipo de raíz, pondríamos el tres si fuera raíz cúbica, el cuatro si fuera raíz cuarta o el cinco si fuera raíz quinta. Pero cuando no existe ningún índice afuera de la raíz, automáticamente nosotros sabemos que es una raíz cuadrada. Cien. ¿Sí? Gracias, teacher. De nada, Mati. Entonces, niños, ahora vamos con el segundo. Vamos a borrar aquí todo. A ver, ¿quién me puede decir cuál es el segundo número? La raíz cuadrada de dos mil veinticinco. Dos mil veinticinco. Muchas gracias. Gracias, gracias. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora sí, comencemos. Tenemos que sacar la raíz cuadrada de dos mil veinticinco. A ver, niños, ¿cuál es el primer paso? Dibujar el tablero. ¿Y el segundo paso? En la izquierda, derecha, izquierda. Hacer una pareja de números de derecha a izquierda. Muy bien. ¿Cuál sería la pareja en este caso? Veinticinco. 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 Muy bien. Veinticinco. Luego, el tercer paso es identificar cuál es el número que sobra o el que quedó fuera de la pareja. Veinte. 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 Entonces, ahora con este veinte, nos vamos a ir a nuestras fichas y vamos a buscar el cuadrado perfecto que más se acerca a veinte. Veinticinco. 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 Oigan, oigan. No se pueden pasar. Ah, no. Yo tengo un veinte y agarro el veinticinco. ¿Cómo le voy a restar a veinte veinticinco? ¿Sí? Tenemos que elegir uno que se acerque, pero que se haga. La raíz cuadrada de dieciséis. Entonces, en este caso sería dieciséis. La raíz cuadrada de dieciséis. Y ponemos en el resultado un cuatro, teacher. Muy bien. Y aquí en el resultado colocamos la raíz cuadrada de ese número que elegimos, que en este caso sería cuatro. Un cuatro. Raíz cuadrada de dieciséis, cuatro. Muy bien. Ahora restamos. Veinte menos dieciséis, ¿cuánto queda? Cuatro. 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 Muy bien. Bajamos esta pareja, que es el veinticinco, para formar el número cuatrocientos veinticinco. Ahora, niños, tenemos que bajar este cuatro también para acá. Pero ¿cómo va? Pero antes multiplicarlo por dos. Lo multiplicamos por dos y nos queda ocho. Por dos, por dos. Ahora, buscamos un número que acompañe al ocho y que multiplicado por ese mismo número nos dé cuatrocientos veinticinco. ¿Cuál es el número que acompaña al ocho y que multiplicado por ese mismo número? El cinco, teacher. El cinco, teacher. El cinco, teacher. El cinco. Ya saben, niños, que si colocan el cinco aquí a la parte roja, también tienen que colocar el cinco aquí abajo. Entonces, ahora hagamos la comprobación. ¿Ochenta y cinco por cinco nos da cuatrocientos veinticinco? ¿Cinco por cinco? Sí, teacher. Sí. Veinticinco. ¿Cinco por cinco? Veinticinco. Veinticinco, perdón. Luego el cinco, llevo dos. ¿Cinco por ocho? Cuarenta. ¿Y dos que llevaba? Cuarenta y dos. Cuarenta y dos. Entonces, sí nos da cabal. Ahora aquí restamos. Cuatrocientos veinticinco menos cuatrocientos veinticinco. Cero. Como este cinco sí nos funcionó, ¿qué se hace con él? Subirlo arriba del cuatro. Subirlo a la par del cuatro. Muy bien. Y nos quedaría entonces que la raíz cuadrada de dos mil veinticinco es... Cuarenta y cinco. Excelente. Cuarenta y cinco. Excelente. Muy bien. Tienes razón, teacher. Esto está bien fácil. Es facilísimo. Entendido, maestro. Es fácil. Sí, yo se los dije. Vamos a ver. Ya terminaron de copiar... Este ejemplo. Solito su procedimiento. Sí, sí. Ahora vamos a apuntarlos, Max. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué manda? Yo todavía estoy medio como que sí sé, pero me cuesta un poco. Por eso vamos a seguir haciendo ejemplos, Nayel. No se preocupe. Vamos a ver. Ocho aquí. No me aparece su pantalla. Pero sí, a todos los demás sí les aparece. Cuarenta y cuatro. Muy bien. Bien, tenemos que formar nuestra respectiva pareja de derecha a izquierda siempre. Es cuarenta y cuatro. Hola, teacher. Hoy sí ya, Ivana. Sí, ahorita sí todos me aparecen. Yo no estoy trabada. No, hoy sí ya no. Ok, teacher, gracias. De nada. Muy bien. Entonces, vean pues, niños. Tenemos la pareja que es cuarenta y cuatro. Y el número que nos sobra o el que queda afuera es el treinta y ocho. Entonces, ahora vamos a buscar entre nuestros cuadrados perfectos. ¿Cuál es el cuadrado perfecto que más se acerca? El treinta y seis. Así como nos dijo Saúl y Leslie. Muy bien. Entonces, lo colocamos aquí. El treinta y seis. Y se lo vamos a restar al treinta y ocho. Pero antes de restárselo al treinta y ocho, vamos a escribir la respuesta, que es la raíz cuadrada del número que elegimos. ¿Cuál es la raíz cuadrada de treinta y seis? Seis. Seis. Bien. Seis. Ahora restamos. Treinta y ocho menos treinta y seis. ¿Cuánto me da? Dos. Dos. Y bajamos esta pareja. Esta pareja se tiene doscientos cuarenta y cuatro formamos ahora, ¿verdad? Ahora bajamos este número también, pero este número, para bajarlo hay que hacerle algo. ¿Qué se le hace? Multiplicarlo por dos. Multiplicarlo por dos. Entonces, ¿cuál es? Cuánto es seis por dos. Doce. Doce. Una cosa. Aquí en la raíz cuadrada queda determinantemente prohibido escribir dos números dentro de un mismo cuadro. ¿Estamos? Ay, yo lo escribí a ella. Tienes que escribir un número por cuatro. Muy bien. Entonces, ahora que tengo el doce, vamos a buscar. ¿Y Ticho dos? El dos, Ticho. Muy bien. El número que acompañando a doce y que multiplicado por ese mismo número me de doscientos cuarenta y cuatro es el dos. Muy bien. Ticho, estoy feliz porque ya lo entendí. Muy bien, Nayeli. Pues ahora, niños, ciento veintidós por dos, ¿cuánto nos da? Doscientos cuarenta y cuatro. Doscientos cuarenta y cuatro, ¿verdad? Muy bien. Entonces, aquí nos... Ticho le quedaría... Ticho le puedo hacer conmigo a mí. ¿Manda, Mati? Ticho, sesenta y dos. Muy bien. Como el dos funcionó, entonces nos subimos a la parte seis. El resultado sería sesenta y dos. Muy bien. Y la raíz cuadrada sería sesenta y dos. Excelente. ¿Ven cómo no es difícil este tema? Sí, sí, ya lo entendí. Es uno de los más fáciles que hemos visto. Exacto. Pero tengo una duda. ¿Sí, Saúl? No he explicado por qué siempre tenemos que... Bueno, al menos mi duda es por qué siempre tenemos que marcar numeritos. O sea... Para que sea más fácil. Para que sea más fácil. Pintarlos. Mira, Saúl, en el procedimiento como tal, no... En ningún momento dice que hay que marcarlos ni pintarlos. Esa es idea mía. O sea, yo se los quise poner así para que ustedes lo entiendan mejor. No es obligatorio. Eso no es mejor que hacerlo en la mente porque así se... Así se recuerda. Así lo marcó, Ticho. Exactamente. A mí, a mí porque me gustó. Yo entiendo más así, pintando de colores para recordarme qué es lo que tengo que ir trabajando y qué es lo que no tengo que ir trabajando. Con los colores... Yo, Agustín, sí me gustó cómo lo pintó. ¿Verdad que sí? Porque pintando a la pareja ya ustedes saben que no pueden tocar esos números hasta después. Igual aquí... Dice, es aceptable. ¿De dónde va la respuesta? Y aquí pintan ustedes para saber qué va el mismo número. Acá y acá. Y eso está correcto, sí. En la raíz cuadrada, sí se puede hacer. Tenemos que hacer la... Ah, permítame, permítame. Vamos a sacar ahorita la raíz de 196. Saquemos la raíz de 196. ¿Cuál es la...? Vamos a ver, tenemos que formar primero una pareja de números de derecha a izquierda, que en este caso sería el número 96. Y nos queda un número fuera. ¿Cuál es el número que nos quedó fuera de la pareja? Uno. El uno, muy bien. Entonces agarran sus fichas y buscan el cuadrado perfecto que más se acerca a los... Uno, uno. Es uno, ¿verdad? Muy bien. Entonces lo colocamos aquí, pero antes de restarlo, tenemos que colocar la raíz cuadrada del número que elegimos. ¿Cuál es la raíz cuadrada de uno? Uno. Uno. Es la raíz cuadrada de uno. Bien, es uno. Y uno menos uno, ¿cuánto es? Cero. Cero, muy bien. Ahora bajamos la pareja de números que es 96. Bajamos este uno, pero ¿cómo bajamos este uno? Multiplicado por dos. Multiplicado por dos, muy bien. Ahora buscamos un número que acompañando al dos y que multiplicado por ese mismo número nos dé 96. ¿Cuál sería el número? Un número que acompañando al dos y que multiplicado por este mismo número nos dé 96. ¿Cuál es el número, niños? Cuatro. Cuatro. Muy bien. Creo que veinticuatro por cuatro me va a dar 96. Noventa y seis. Muy bien, entonces solo lo restamos y aquí la resta me tiene que quedar cero. Y como el cuatro sí funciona, lo subo aquí a la par del uno y mi respuesta es catorce. Y en el libro, ¿está correcta o está incorrecta? Está correcta. 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 Entonces ahí esa primera raíz la marcan con un chequecito porque sí está correcta. Correcta. Cero, esto es obligatorio de hacerlo en el cuaderno. ¿Cómo? Es obligatorio resolver esta serie en el cuaderno. Sería bueno que la copiaran para que vieran cómo se realizó, pero si no, solo aquí ayudenme a hacerlo en el pizarro. Sí, es mejor. No nos quedamos atrás, dijo. Bueno, vean pues. Ahora vamos con la de 289. Primer paso, agarrar la pareja. ¿Cuál sería la pareja en este caso? 89. No, 89. 89, muy bien. Y nos queda el número dos solito. Ahora, ¿cuál es el cuadrado perfecto que más se acerca? Uno. Uno. Cuatro. El uno, tíxito. No, el cuatro. El uno. El cuatro se pasa. Es el uno. Es el uno, muy bien. ¿Cuál es la raíz cuadrada de uno antes de seguir? Uno. Ese lo subimos a la respuesta. Muy bien. ¿Cuánto es dos menos uno? Uno. 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 Y ahora bajo la pareja que es ochenta y nueve. Ahora bajamos este uno también, pero lo tenemos que multiplicar por dos para bajarlo. Entonces, uno por dos me da dos. Y ahora, ¿qué número que acompañe al dos y que multiplicado por ese mismo número me da ciento ochenta y nueve? Tres. Un número que nos den el resultado que no tenga, que no se pueda multiplicar, que no tenga una multiplicación. Quiere decir que ese número no tiene raíz cuadrada. ¿Se puede multiplicar? Si no, si no da ninguno, quiere decir que el número no tiene raíz cuadrada más. Pero si nos pueden hacer una raíz cuadrada con ese número que hacemos, ¿no sé si solo ponemos el número acercado o no se puede hacer? Bien, se puede hacer, pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita solo estamos viendo raíces cuadradas exactas. Entonces, no se preocupen por eso. ¿Sí? Siempre, ahorita, todo lo que veamos van a ser raíces cuadradas exactas, entonces no se les va a presentar ningún problema. Ah, esto es bien dicho. Muy bien. Ahora vamos con la siguiente, niños. Pero esta ya ni siquiera la tenemos que hacer. Dice, la raíz cuadrada de ciento cuarenta y cuatro es diez. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso porque es doce. Le vamos a colocar una X. Porque es doce. La verdadera raíz cuadrada es doce. Muy bien. Miren la de catorce, ni siquiera la teníamos que haber hecho, también ya estaba aquí. Ay, Dios. Y ahora, niños, nos queda hacer la de cuatrocientos ochenta y cuatro. La pareja que se puede formar de la izquierda, ¿cuál sería? Ochenta y cuatro. Ochenta y cuatro. Cuatro, muy bien. Y me queda cuatro. Busco el cuadrado, perfecto, que más se acerca a cuatro. ¿Cuál es? Cuatro. 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 Entonces, aquí coloco el cuatro y se lo voy a restar a cuatro, pero antes coloco la raíz cuadrada de cuatro en esta parte. ¿Cuál es la raíz cuadrada de cuatro? Dos. Dos. Muy bien. Cuatro menos cuatro, ¿cuánto es? Cero. Cero. Ochoenta y cuatro. Y bajamos este dos, ¿pero cómo lo bajo? Por dos. Multiplicado por dos. Cuatro. Cuatro. Por dos. Por dos. Muy bien. Cuarenta y dos por dos es igual a ochenta y cuatro. Lo restamos y me queda cero aquí. Como este dos funcionó, lo paso a la respuesta. Arriba. Es verdadera. Es correcta. Es verdadera. Es verdadera. Es verdadera. Muy bien. Esta también era verdadera. Y yo creo que no es fácil que usted lo explique porque en el libro se mira súper complicado. Sí, pero en el libro siempre complican las cosas. Entonces, ah, es que el libro tiene un montón de pasos y entonces ahí les asusta, pero no, está bien fácil. No, mejor prefiero el de usted. Sí, che, mejor no quiero ver esa parte del libro porque luego me puedo...